Vamos de una vez con información de la Selección Colombia que ya está en Estados Unidos donde va a ser la Copa América que estará iniciando el 20 de este mes ya la Tricolor alista lo que será el partido de mañana, veamos las imágenes de lo que ha sido la práctica ya en territorio americano para enfrentar mañana 4 y 30 de la tarde a la Selección de Estados Unidos el técnico Néstor Lorenzo que está invicto con la Tricolor hará hoy su última práctica definirá detalles para el partido que será en la ciudad de Maryland contra la Selección Norteamericana ambas están ya en cada uno en su grupo para lo que será la Copa América ¿Es el único amistoso Carlos? No, este es mañana 4 y 30 y el próximo sábado a las 4 o 5 de la tarde estará enfrentando a Bolivia ya a días que será el inicio de la Copa América Colombia iniciará el 24 contra Paraguay pero el torneo oficialmente abre el 20 de este mes esperamos que Colombia mañana pues empiece ya a ver ese grupo que va a tener ya definitivo el técnico Néstor Lorenzo para encarar la edición 2024 de la Copa América en la que Colombia para la afición es candidata para algunos medios también pero viéndolo con los pies en la tierra Argentina y Brasil son las... y llega muy bien Uruguay que acaba de golear un amistoso justamente a México ¿no? 4-0 con eso nos vamos a pelear yo creo que el tercer lugar sí, ahí está la pelea fuerte gracias Gerardo, ahora vamos a hablar de lo que ha sido la buena noticia Orso Marzo venció 1-0 al Willa en el torneo de ascenso en la penúltima jornada del cuadrangular tiene 13 puntos y se perfila como finalista tendrá que definir eso el próximo lunes festivo a las 7 de la noche en el estadio Jaime Marón ante el Real Cartagena primer tiempo varias y no pudieron entrar y bueno en el segundo se nos abre el arco con un tiro libre pero la verdad que resaltar el trabajo del Willa porque para nosotros fue bastante complicado poder abrir el arco hoy entonces bueno felicitarlos y nosotros con 13 puntos quedamos muy bien parados para lo que es la última fecha la verdad que estamos contentos por sumar 13 puntos y por estar con esa posibilidad de ir a la final lastimosamente no estamos seguros de con 13 puntos de poder estar ya con la seguridad de jugar la final así como lo decía usted Gerardo Orso Marzo el equipo de Palmira perteneciente a la familia San Giovanni que está sacando la cara en este semestre por el fútbol valle caucano ojalá se le dé el lunes en Cartagena debe perder por más de tres goles si empata con el Real pues estaría llegando ya a la final Carlos era una proeza porque realmente Orso Marzo no se había destacado por grandes campañas es un equipo de formación para vender jugadores para promocionar y realmente ayer alcancé a ver unas partes del partido juegan muy bien ese colorado Ramírez se hizo un golazo de tiro libre realmente se ve que es un equipo bien trabajado el técnico es muy joven ¿no? todos son muy jóvenes el muchacho Ramírez tiene creo que es 21 años y para enfrentar un equipo como Cartagena que está lleno de gente pues ya veterana que juega muy bien y que jugó muy bien como Teófilo Gutiérrez y Alberto Suárez técnico valle caucano dijo ayer luego de ganarle uno por cero al Tigres que nos tienen que matar el lunes en Cartagena ¿qué tal? exagerado ¿no? bueno ahora hablamos del fútbol femenino Gerardo el que Deportivo Cali empató en Itagüico en el Medellín ya están aseguradas en su clasificación y este es el balance que hace el técnico John Albert Ortiz y una de las integrantes del equipo femenino no puedo decir positivo porque tuvimos para finalizar dos o tres acciones claras lo de Medellín creo que más es por el ímpetu porque lo veníamos analizando y es un equipo que hace posición que juega bien pero creo que fue más por ímpetu, por ganas y que si nosotros estamos un poco más tranquilos en el ataque creo que habíamos podido finalizar de una mejor manera más allá de que hemos tenido algunos errores también hemos tenido más opciones para haber finalizado los partidos de otra manera entonces han sido pequeños errores que nos han causado de pronto la pérdida o un empate pero confío plenamente en que podemos pelear el título 8 de la mañana, 22 minutos ahora cambiamos de deporte hablamos del deporte asociado y en el patinaje el Valle se coronó campeón anticipado del Nacional Interligas que se cumple en el patinódromo mundialista Luzmere Tristán aquí declaraciones del presidente de la Liga Vallecaucana El resultado del Interligas es satisfactorio para el Valle del Cauca creo que según la estadística que se está manejando con la federación hasta el momento creemos que es la primera vez en la historia en un campeonato Interligas que faltando un día para cerrar el evento una liga resulta campeona indiscutible con 25 medallas de oro cuando su inmediato seguidor cierra con 9 en el día de hoy y este domingo mucho, mucha atención porque será la media maratón por parte, ahí por todo este sector de la unidad deportiva, ir hasta el boulevard entonces a tener planes de desvío la gente que el domingo sale a hacer sus vueltas temprano, la media maratón saldrá desde las 6 de la mañana del Estadio Pascual Guerrero y terminará ahí en las canchas panamericanas veamos lo que hablan los organizadores y participantes de la media maratón que llega a la edición 24 somos muy contentos en esta 24a edición que hemos sido demasiado incluyentes nosotros somos muy recreativos nos están corriendo familias completas adicionalmente Juancho Correrón como fundación tiene un propósito muy importante en esta carrera es la inclusión todo este tipo de eventos nos genera salud nos genera crear buenos hábitos y claramente pues aprovechamos todo este ambiente deportivo todo este ambiente que se puede vivir en cada carrera para poder participar y como yo digo tener una de las mejores experiencias